Cuando ya empiecen a dejar de ser jóvenes, recuerden los por qué. De consejos que se escuchan, pero no se siguen. Porque los hombres no aprendemos con la experiencia ajena, por desgracia. Aprendemos con el dolor que vivimos. Pero se aprende mucho más del fracaso que del triunfo. Los triunfos envalentonan, nos ponen orgullosos y hasta vanidosos. Los fracasos, si no nos sepultan, si nos volvemos a levantar y volver a empezar, nos enseñan mucho. Muchísimo. Y cuando se es joven se van a tener fracaso. Fracaso en el amor, fracaso en el trabajo. Trabajo, fracaso en amigos que pensábamos que eran y no lo eran tanto. O la vida les jugó trampos. Y hay que aprender a sobrevivir con eso, sin pasar cuenta, viviendo hacia adelante. Porque los hombres somos de algún lado. Y somos del lado donde se formó nuestra niñez. Los años de nuestra niñez nos sellan para siempre y son intransferibles de nuestra niñez. Y hoy sabemos, hoy sabemos que la personalidad de lo bueno y de lo malo se empieza a gestar en la panza. En la panza de nuestras madres. Y que los primeros tres años de la vida son intransferibles y lo que se pierde ahí no se gana más. Y después, por todo esto, tenemos que recordar una cosa básica, muchachos. El estar vivo es un milagro. Es el milagro más grande para cada uno de nosotros. Nada vale más que la vida. Y ningún bien material puede equilibrar. Si la vida no se compra en el supermercado, la vida se está yendo. Por lo tanto, hay que luchar por la felicidad humana. Porque es nuestra única aventura y nuestra única oportunidad en la soledad mineral del universo. Y hay que luchar para que la vida de cada uno de nosotros transcurra con el margen mayor de felicidad. ¿Y qué es ser feliz? No es un problema sensorial de sentir felicidad en la piel. Es problema de equilibrio, de dar gracias a la vida, de tener alegría de vivir. Es decir, de comprometerse con la vida es precisamente darse cuenta que ese milagro de vivir se llena y tener el coraje de cantar de mañana como hacen los pájaros cuando amanece y que agradecen a la vida. Y después salen cada cual luchando en su pitancia. Y es bueno recordar esto, muchachos. ¿Por qué? Porque lo central de la felicidad son cultivar los afectos. Y los afectos los dan las cosas vivas, no las cosas sin actos. Pero para cultivar afecto hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que recordar que en nuestra vida tenemos que trabajar para vivir. Porque el que no trabaja está viviendo a costa de alguno que trabaja. El que no trabaja directa o indirectamente está consumiendo el esfuerzo de vida que ha hecho otro. Pero a su vez la vida no se hizo para trabajar. Hay que garantizarse el tener un tiempo libre para cultivar los afectos. ¿Cuáles son los afectos? La familia, el cariño, los hijos. El puñado de amigos. El tener tiempo para mirar una tarde de sol o pescar una anguila en un arroyo, no sé. Esa es la libertad. Ser libre significa tomar la decisión de usar el tiempo de nuestra vida en lo que se nos ocurre sin perjudicar a otro. Porque es una palabra linda la libertad. Pero mira, queda en el aire de las cosas se trata. Mientras tienes que trabajar para parar la olla, para comer, ahí estás cumpliendo con una obligación por el hecho de estar vivo. Eres libre cuando tú eliges en qué gastas ese tiempo y ese margen. Pero si no te aseguras ese margen, el mercado te puede robar todo el tiempo de tu vida porque te impone. Es una cultura que nos rodea. Compre esto, compre lo otro. Y precisas, tienes que tener el busito con el cocodrilo y los campeones de marca. Y si compras el autito, tienes que comprar otro que sea más grande. Y si es alemán, mejor. Y así sucesivamente. Y si tienes una casa en un balneario aquí, no, tienes que conseguir la casa en Miami. Y tienes que acordearte. Y así no paras nunca más. Como decía Seneca, pobres son los que precisan mucho. Si no te pones un límite en la cabeza, el mercado te chupa la vida. Y puedes caer en la tontería y decir, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero resulta que le faltas tú. Que no puedes perder dos horas de salir con tu hijo a caminar por la calle y enseñarle esto y el otro y jugar con él. Porque no tienes dos horas libres, porque tienes que andar así. Guarda con eso. Esa es la plaga de nuestro tiempo. Nos condena la soledad de adentro. Podemos estar adentro de la multitud. Pero sin rueda humana, sin intercambio, sin amigo, sin querer, sin relaciones afectivas. La vida no puede ser nunca feliz. Y digo esto porque... Porque la mayor cantidad de muertos son los suicidios. Los suicidios superan a los muertos de todas las guerras en el mundo actual. Hay más muertos por suicidio que la suma de los muertos de la guerra, más la suma de todos los homicidios del mundo. ¿Por qué? Es el único animal que atenta contra su propia vida. Quiere decir que algo pasa acá. Si la vida es el valor mayor que podemos tener, atentar contra la vida significa que la vida se nos transformó en una carga, en una negación, en un sacrificio. Algo está fallando. Y este es un problema cultural. No es un problema de riqueza o de pobreza. Es un problema de felicidad.